A continuación, quiero presentarles un acto que está relacionado con la conexión, conexión entre dos personas. ¿Qué tan fuertes llegamos a conectarnos los unos con los otros? ¿Cuál sería el proceso? ¿Y qué cosas mágicas podrían llegar a suceder? Para esto, voy a necesitar la participación de una persona del público, que me pueda acompañar por aquí, que les diga total de interasar. Señor, ¿me podría acompañar, por favor? Muy bien, vamos a darle un aplauso, por favor, a la participante. Tomo posición delante de la silla, Jonathan. De esta manera, exactamente, muy bien. Jonathan, en un momento, tú y yo nos vamos a conectar ante los ojos cerrados, Jonathan. En un momento, voy a enviarte una señal. Cuando sientas esta señal, y solo cuando sientas esta señal, vas a extender tu brazo derecho hasta la altura de tu hombro. De la entrada, va a estar en athletics. De la entrada, va a repetar tu balas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Listo, Jonathan? Gracias. Gracias. Que tomes asiento lentamente, toma asiento. Relájate. Jonathan, en un momento voy a tocarte. Cuando sientas ese toque, voy a pedirte que te pares y abras los ojos. Quiero que centres tu energía y tu atención de aquí a aquí y de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. En esta vez haría tu cuerpo chanata. Gracias. 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 Gracias.